Bueno, un circuito sencillo para poder visualizar cómo es el funcionamiento del relé temporizado. En este caso es un tipo de configuración a la conexión. ¿Por qué es un tipo de configuración a la conexión? ¿Por qué es un tipo de relé temporizado a la conexión? Bueno, eso se debe justamente a la entrada que yo tenga en la conmutación de este relé. ¿A qué se debe eso? Justamente a la configuración de los contactos de este botón. Fíjate que es un botón con un contacto normal cerrado de 1 a 2 y es un contacto normal abierto de 3 a 4. Si nosotros damos doble clic y colocamos la simbología, esto ya lo vimos varias veces, vas a ver que tiene dos contactos, uno cerrado y uno abierto. Justamente porque tengo la conexión en el contacto de botón como normal abierto, cuando yo le dé un pulso a este botón, cuando lo mantenga presionado, esto lo que va a hacer es empezar a contar una cierta cantidad de tiempo y después darle una activación, una conmutación a la salida correspondiente que yo haya utilizado para justamente conectar este piloto señalizador. En este caso, fíjate que utilicé D8, una salida D8 con la entrada 4. Y después las diferentes correspondientes conexiones para la entrada de la bobina 13-14 que te lo voy a mostrar más adelante. Pero bueno, en funcionamiento, si le damos play, nos fijamos que mantenemos unos 5 segundos, porque está seteado para 5 segundos, acá nos aparece, conmuta D8 y se mantiene encendido lo que sería este piloto. Y bueno, de esta forma podemos comprobar que podemos utilizar las diferentes conexiones para las diferentes entradas y las diferentes salidas con este contacto temporizado, ¿sí? Y conmutar diferentes tipos de circuitos. Cabe aclarar que hay muchísimas variantes para este tipo de relé. Hay muchísimas variantes. En este caso es un tipo de relé temporizado con zócalo. El tipo de zócalo ya lo vimos en el relé anterior industrial, que vimos las características para que lo utilizase, etcétera, etcétera. Y bueno, cada uno puede probar los diferentes circuitos dependiendo qué tipo de diseño de sus contactos internos tenga este tipo de relé temporizado. En el próximo video vamos a ver cuáles son los parámetros internos de este relé y cómo está diseñado este relé internamente.